Ayer por la noche en el auditorio del Parque Aurelio Teno se cerraba la programación cultural infantil de este verano. Lo hizo por todo lo alto, con Acuario Teatro, el espectáculo El emocionómetro del Inspector Drilo. Un espectáculo que fue todo un éxito, el que reunió a los más pequeños, pero también a los adultos. Un espectáculo para aprender a conocer y gestionar las distintas emociones. Algo que nunca viene mal. Me llamo Yupi. La alegría es una sensación muy agradable. Reímos, sonreímos, tenemos ganas de hacer muchas cosas, saltamos, gritamos, estamos llenos de energía y nos sentimos optimistas. Pero, no todo en la vida es alegría. A veces ocurren cosas que nos hacen sentir otras emociones. Hola, mi nombre es Mr. Sad y hoy me siento triste. Pero no, no os preocupéis por mí, porque yo ya estoy acostumbrado. Represento la emoción de la tristeza. Cuando pasan cosas que nos disgustan, nos sentimos así. Tenemos un pequeño vacío y nos entran incluso ganas de llorar. Bueno, 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 vale, vale, venga, vamos, cálmate, cálmate. Bueno, y si tienes ganas de llorar, pues llora. Seguro que después te sientes mucho mejor. ¡Gracias! ¡Gracias!